Esto es una muy buena interpretación de lo que es él. Interpreta el espacio en defensa, corta, voltea a ver a su compañero y pum, con toda la calidad técnica del mundo, con el cuerpo otra vez bastante erguido, incluso un poco tirado hacia atrás, da el pase perfecto, técnicamente perfecto, con una visión muy buena. En los comentarios pidieron a Máximo Perrone, no sé cómo se pronuncia, disculpen, acá lo tenemos, ya saben, si quieren que reaccione a algún jugador déjenme en los comentarios e intentaré hacerlo, ya grabé un par de reacciones más de todas maneras. 19 añitos, pierna izquierda, mediocampista, vamos a verlo, lo fichó recientemente el City, entonces me imagino que es un gran, gran jugador, ex Vélez, ya debutó en el Manchester City en Premier League, si es que no estoy mal, así que vamos a deleitarnos muy probablemente con este jugador. A ver, empezamos la primera un golazo, sí, bueno, empezamos con un golazo, pero un golazo, a ver la repetición, es raro el golpeo, ¿no? Es como raro el golpeo porque no hace el típico de le pongo el cuerpo para adelante para que no se me vaya tan elevado, sino que lo pone como se le da su absoluta gana, pero el golpeo es tan bueno, técnicamente la ejecución del tiro es tan pulcra que el tiro de todas maneras se le va a donde él quiere, pero con el cuerpo incluso un poco tirado para atrás, en esa última zona, vean, o sea, incluso un poco tirado para atrás, pero todo acá abajo, en cuanto a las piernas, por así decirlo, técnicamente es buenísimo, o sea, es un gol un poco raro a lo que se suele ver, acá tiene bastante llegada al parecer, llegada de segunda línea, interpreta bien el espacio porque llega en un espacio donde prácticamente nadie esperaba, siendo mediocampista al parecer tiene bastante llegada acá a gol, o es la asistencia de él, no, la asistencia no es gol de él, también otra vez demostrando que tiene llegada y otra vez llegando más o menos a la misma zona del anterior gol, por lo cual al parecer es un mediocampista con bastante gol y se besa el escudo de Vélez, era capitán de Vélez, es el gafete, no, es el gafete de capitán, era capitán de Vélez desde el primer equipo, otra vez más o menos el golpeo como que se me hace que siempre tiene muy erguida, como muy, pues sí, muy recta, otra vez, más o menos, aquí lo tiene un poquito para adelante, pero como que tiene muy erguido siempre del tronco para arriba, acá más o menos lo mismo, aunque ahora sí he hecho un poquito sobre todo de acá, el cuerpo para adelante para tener más estabilidad, a ver, no, uff, es buenísimo esto, ¿por qué? porque desde el principio voltea, de hecho, vean, ahí voltea, se alcanzó a ver o no, si no lo vemos en cámara lenta, yo no tengo problema, ya saben, me gusta regresar a hablar y prácticamente nunca callarme, mientras hablo de fútbol porque es de lo que más me gusta hacer en el mundo, ahí voltea, se vio clarísimo cómo voltea, entonces ahí vuelve a voltear acá, identifica más o menos qué onda y ahora sí, pum, ejecuta, voltea una vez antes de recibir el balón, una vez ya con el balón en el pie y luego hace un pase de 3 de 2 mágico que aparte termina en asistencia, afortunadamente, porque el yo que se convierta en gol siempre le da un extra, ¿no?, a fin de cuentas, pero la ejecución es buenísima, el pase es espectacular por muchos conceptos que junta, otra vez llegada de segunda línea de él o qué onda, uf, asistencia, no, es la asistencia de él, no es la asistencia, si es que no estoy mal, va y mete, uf, va y mete con todo, eh, sin dudarlo, otra vez voltea, siempre está volteando, siempre está volteando, ahí voltea para acá, a ver, me imagino si tiene opción fácil o si le viene la presión, luego no, se gira, se da la vuelta, voltea otra vez, voltea para atrás otra vez, de hecho vemos cómo voltea, ahí, ahí voltea, no sé si a ver si alguien le apoya o si alguien le viene a presionar, ve que no, carga el disparo, no lo ejecuta, no, por dios, todo hizo hier en esa jugada, es increíble, o sea, pasamos de un voy y meto a un volteo, espero, temporizo, avanzo, regateo, volteo otra vez, hago finta, espero la pasada de mi compañero y les pongo el pase a cualquiera de los dos, otro giro precioso y otra, ya sabía, él ya sabía que su jugador estaba aquí desde que lo recorta y sabía que se iba a apoyar ahí, por eso no duda en cualquier, uf, es una pisadita, ponga al menos repetición de cerca, por favor, no, no me he puesto en repetición de cerca, pero la pisadita es muy en corto, o sea, en cortísimo lo hace, afortunadamente le sale, porque no era fácil, o sea, ya voy viendo que, ahí se le quedó, iba a decir, ya voy viendo que técnicamente es espectacular y justamente se le queda medio un pase, bueno, el chame de este perfil de mediocampistas, chaperritos habilidosos, pero sobre todo que saben girar, que tienen la perspectiva de todo el campo siempre en su cabeza y que si no la tienen, la identifican, otra vez, ahí voltea mucho para atrás, voltea mucho para atrás, a ver si, ahí, ahí otra vez, voltea para atrás, me imagino otra vez, a ver si no le presionan, no tanto por un compañero, pero a ver si no le presionan, otra vez más o menos la misma jugada, dejándolo pasar y siempre volteando, siempre cabeza arriba y para todos lados, se apoya, pide otra vez, claro, este perfil de mediocampistas, es que es muy guardiola justamente, se la pasa volteando, volteando, bueno, ahí no, no vi si ejecutó el del remate, roba y arranca, roba otra vez, esta conducción también la tiene muy hecha, robo o simplemente conduzco un par de toques, me sale uno y le hago como el punteracito ahí para salir de la presión, ya también van dos, tres veces que sale, más o menos esta misma jugada exactamente, corta, sí, me imagino, bien, se la devuelven, voltea antes de recibir el pase, ya volteó y luego ejecuta y el pase va muy bien, otra vez roba, es que se la pasa volteando, no, no, es un búho, se la pasa, es el exorcista, qué sé yo, vean ahí, tres veces voltea en esta jugada y es en un robo aparte, ni siquiera es una jugada donde esté ya en tres, en el último tercio del área o algo así, una, dos, tres y ahora sí ya agarra el balón, o sea, primero analiza absolutamente dónde está, quién está, dónde están sus compañeros y ya luego, ahora sí es más fácil jugar, es una virtud muy de mediocampista ya, pues ya grande y que a Enzo, por ejemplo, se lo había visto muchísimo, ahí como Rob, como Rob, aparte con toda la elegancia del mundo, pum, tranquilidad y abre el piecito, salimos jugando, tranqui, eso también le gusta al parecer, él ir y meter y meter y también le sabe correr para atrás, no es nada más la calidad técnica, a ver, bien, ah, pensé que se le van a devolver otra vez, esto es el mismo partido, qué mal que el video dure tan poquito, dura 4.55 que entre intro y outro que seguramente habrá, será menos, pero muy bien, eh, o sea, muy, muy bien, entiendo totalmente por qué Guardiola dijo, tráiganlo y por qué Guardiola ya lo está haciendo jugar, entiendo totalmente, otra vez, el mismo robo, prácticamente todos sus robos son por su interpretación del espacio en defensa, algunos por ser agresivo, por ser aguerrido, pero muchos de sus robos son por esto, porque llega antes que el defensa o está en el espacio, más bien, llega antes que el delantero o está en el espacio en el que el delantero o el extremo interpreta que van a tocar el balón por ahí, muchos de sus hits son en base a eso, insisto, ahí está otra vez, más o menos lo mismo, algunos pases son mal dados, pero algunos otros también son mucho por su interpretación, otra vez, otra vez lo mismo, exactamente lo mismo, qué bueno que me refuercen lo que estoy diciendo con varios clips, porque pues me hace ver que sí, que por ahí van las cosas definitivamente, trabaja bonito, se apoya, tranqui, roba otra vez, otra vez más o menos lo mismo, aquí, esto es perfecto, opa, esto es perfecto, esto es una muy buena interpretación de lo que es él, interpreta el espacio en defensa, corta, voltea a ver a su compañero y pum, con toda la calidad técnica del mundo, con el cuerpo otra vez bastante erguido, incluso un poco tirado hacia atrás, da el pase perfecto, técnicamente perfecto, con una visión muy buena, es un buen resumen de lo que es él, al menos en lo que he visto en este video, ahí la cintita, escondiendo el pase, que es algo que no le había visto, o quizá no había puesto demasiada atención, pero el pase en todo momento parece que va a ser para acá, de hecho sus compañeros le tiran el desmarque, él voltea para acá, el cuerpo está dirigido hacia allá, pero luego pum, aquí a este que estaba solo, creo que es Prato, no sé si va a terminar en gol, creo que no, bueno, muy buen jugador, eh, obrigado por asistir, bueno, thanks for watching, gracias a él por hacer estos videos, porque realmente están muy, muy interesantes, están buenísimos y el jugador es exageradamente bueno para tener la edad que tiene y para ser un futbolista que ya está en Europa y que va a crecer y se va a potenciar mucho desde muy temprano y que seguramente lo veamos en la selección y que seguramente lo veamos, pues, si todo va como puede llegar a ser o como aparenta ser, al menos por esto, que son sus mejores jugadas, son sus mejores momentos, pero tiene cosas muy, muy de mediocampista, muy bueno, como virtudes que ya las desarrollas mucho más grande y él lo tiene desde muy pequeño, seguramente va a ser un mediocampista chido, va a ser un mediocampista de los imponentes, de los que marquen época, porque si ya lo fichó a Guardiola, pues, obviamente él también ve más o menos algo así, lo dejo por acá, espero les haya gustado, si sí, pues un like, si yo vi eso, si no, gracias por la visita, de todos modos, cuídense mucho carnales, ya saben, que canto para lo que gusten, hasta luego.